La idea de este práctico Era tener dos partes En una, que yo les comentaba ya La idea sería que ustedes Puedan, aquellos que no formaron parte De las entregas Espero que haya gente que no No esté acá en las entregas Que justo que no haya coincidencia Que todos los que entregaron son los que están acá Porque falta mucha gente Y que aquellos que no hayan entregado Ahora yo les voy a pasar Un enlace Vayan revisando Vayan poniendo en tensión Vayan cuestionando O vayan validando Es decir, ratifico Creo que está bien la respuesta Eso lo van a hacer Los que no entregaron Tarea Práctico Y van a, digamos, de alguna manera Poner en tensión y van a revisar Las respuestas que no sus compañeros Para eso Yo les voy a compartir ahora Lo voy a compartir Yo por pantalla Así Ustedes, digamos Porque si no sería un libro Que no hay un determinado Realmente ¿Sí? Ahí ven bien En este momento Para que no me tape Dejo de verlos a ustedes Así que por favor Tienen que ser Sí, sí Profe Perfecto Vieron que acá están los temas En este drive Después yo voy a compartir el enlace Para que ustedes Lo tengan Y puedan también trabajar acá Porque si no llegamos Será bueno que para el tema del parcial Ustedes puedan hacer esta tarita Sobre todo los que no entregaron La idea justamente es que Revisemos Las propuestas La respuesta de los compañeros Entonces ¿Quiénes van a A participar activamente en esta parte? Y en principio Los que no entregaron Y después Si nos queda un poquito de tiempo Los que entregaron Van a De alguna manera Defender sus respuestas Si hubiera algún tipo de Rectificación De debate Discusión De bueno De disenso En términos de las respuestas ¿Están viendo acá? Sí, sí Se ve Perfecto ¿Queda claro digamos Entonces cómo es la dinámica? O sea Primero empezarían Exponiendo Tratando de relacionar Las imágenes Los que no enviaron la actividad Y después Los que si enviamos Primero Esta es toda la gente Que entregó No lo vamos a tener acá Pero bueno Está ahí Por si necesitáramos La gente que no entregó Van a empezar a revisar Respuestas de gente Que sí entregó No importa quién No importa qué grupo Y demás Las respuestas están tomadas En forma aleatoria ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer Es tratar En esta primera parte Por lo menos Hasta la segunda entrada Que la segunda entrada Ya va a ser directamente Todo back team Lo que vamos a hacer Es que la gente Que no contestó Empieza a pensar La respuesta De los compañeros A ver si está bien Si le parece Si la valida Si tiene algún punto De diferencial Algún matiz Si directamente Piensa que Para él Digamos En función De sus argumentos No es una respuesta Correcta Porque La fundamente ¿Sí? Van a ver qué hay Tanto Las que tienen que ver Con el eje Diacrónico-sincrónico Como las que tienen que ver Con Las relaciones Centrogramáticas Asociativas A partir de la página 8 Ya están Respuestas que tienen que ver Con el segundo punto Del trabajo práctico Agradezco A todos los que Entregaron Porque no es obligatorio La entrega Pero bueno Muchísimos participaron Ahí están Así que agradezco Y las respuestas Hay de todo tipo Por eso Lo mejor de todo Es ponerlas en consideración De ustedes mismos Porque ustedes son los que Van a contestar después La respuesta En el examen No yo ¿Quién quiere leer esto? ¿Quién la quiere comentar? De los que no haya Enviado La entrega Lo leo Por favor Los aspectos Del lenguaje inclusivo Que se modificaron Desde los debates Que los instalaron Como demanda política En Argentina Hasta la reciente Evolución Del INAES Se pueden relacionar Con el concepto De sincronía Debido a que estamos Centrados en un fenómeno En un momento específico En la actualidad El lenguaje inclusivo Es visibilizado Por una minoría Pero no utilizado Por toda la masa Hablante Generalmente Las personas Que dan uso de él Son aquellas Que se sienten Excluidas O que no se identifican Con ningún género Al no ser utilizado Por todas las Personas No se nos impone Y por lo tanto Es inmutable Puede llegar a existir Un cambio Aunque muy lento Y paulatino Bueno Más o menos Dada ahí La respuesta ¿Hay algún punto En que Algunos de los que No entregaron Difieren? ¿Les parece que está Todo bien ahí En esa respuesta? ¿Más o menos por qué? Tratemos de que haya Algo dinámico Y relativamente rápido O sea Que no haya Estos Juntos muertos ¿Se acuerdan El ejemplo Del INAES? Desde las primeras Manifestaciones Que pusieron En agenda El tema Del lenguaje Inclusivo Hasta la adopción De una serie De normas Que adoptó Este instituto Nacional Asiativo De la economía Social Y demás ¿Pasó algo? Fíjense ¿Tienen a mano La pregunta? ¿Cómo está formulada En el práctico? ¿Están de acuerdo En que El primer ejemplo Este Estaría En un enfoque Sincrónico Chicos Se nos cae El pedazo De la casa Si quedan En silencio En nuestro caso En el TPE Con mis compañeros Habíamos respondido Que era Diacrónico El enfoque Porque era Una evolución En el tiempo De gente Que contestó ¿No? Sí 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 chicos Les pido por favor Mínima participación De aquellos Que no hicieron El práctico Sean los que ahora Tengan la oportunidad Digamos Justamente Porque le va a salir Para su examen Si no Los que ya contestaron Que están más firmes Valían su propia respuesta O la contradicen Con otro grupo Que se entregó Traten de que sean La gente que no Participó en las entregas Las que no hicieron Trabajo Hicieron tarea Trabajo Bueno, pasemos a otra porque así no sirve muchachos, así no sirve, pasemos a otra. ¿Alguien quiere leerla? Si querés la leo. Por favor. Para el sur, las nociones de diacronía y sincronía eran importantes para facilitar el estudio de la lengua. La primera refleja cómo la lengua, con el pasar del tiempo, va a ir mutando o cambiando. En parte, estos cambian solo el resultado del accionar de la más hablante. Por ende, su enfoque estará centrado en la historia del idioma y en la evolución de sus diferentes aspectos. Esta idea se ve reflejada, por ejemplo, en la palabra cinta. Conforme han pasado los años, esta palabra fue mutando a lo que es hoy. Mutando a lo que es hoy, que es cine. Mientras que en la segunda muestra el estudio de la lengua en un momento o periodo determinado de la historia. Este tipo de análisis se va a centrar en los efectos de la lengua, pero no solo en un momento determinado en el tiempo. Por ende, se mantendrá estático e inmutable. Un ejemplo claro es cuando tomamos una fotografía. Porque captamos un instante en el tiempo y no se tomará en cuenta lo que ocurrió después de ese mismo momento. Bien, si yo tomo la pregunta, ¿esa es la respuesta que me tienen que dar? ¿Alguien tiene a mano el práctico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo tengo abierto, práctico, que mandaste. Perfecto, fíjate cómo está formulada. ¿Cuál parte es? Porque como no tiene tipo número... La primera, la primera. Creo que Félix se refería a que... Pero leela, 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 el que tenga para leerla, que si no me oligan a buscarla ahí que estoy con todos los controles en un tiempo. Yo tengo, después de ver los materiales compartidos en multimedia, bueno, dice, ¿Una pista para las sintomáticas? ¿Es muy importante el principio de la niñaldad del significante? ¿Qué pasaría si no se respetara una pista para las asociativas? En la primera, estamos en el eje sincrónico y acrónico ahora. La primera, justamente la que refiere a Linaes y la que refiere al cambio. Fíjate cómo está formulada. Profe, me parece que es otro trabajo práctico si se refiere. Porque no tenemos preguntas 1, 2 y 3. En el práctico hay como un cuadro azul que decía que no tengamos... Que usted nos iba a dar ejemplos, pero que nosotros escribamos lo que entendamos. No tenemos... Recién pasó Word, recién, y no había... Pero hay una parte, hay un cuadrito que habla sobre el lenguaje inclusivo y sobre las nuevas palabras. Además del lenguaje de los spoilers, de los streamers y de todo eso, ahí estábamos, bien bien. Hasta lo encontré. Dice, ¿qué aspectos del lenguaje inclusivo se modificaron desde los debates que lo instalaron como demanda política en Argentina hasta la reciente resolución de Linaes, que recomienda su uso con el fin de promover una comunicación que evite expresiones sexistas? Porque niñes y adolescentes utilizan términos como spoiler, streamer, casters, gamers, para referirse a ciertos consumos mediados por tecnologías. Bien. Se dan cuenta de lo que yo le estaba preguntando, era si esta respuesta que acabamos de leer, que acabamos de leer el compañero, de alguna manera tiene que ver con ese tipo de demanda, con esa pregunta. ¿Hace referencia en algún momento a lo que se le cita en consigna, a lo que pasó con el tratamiento del lenguaje inclusivo? ¿O más bien refiere directamente al corpus teórico y trata de encontrar ahí una respuesta genérica? No sé, dijo que evitemos yo. Esa respuesta justamente es de mi grupo. Nosotros, bueno, mal está decir que la última frase en cine está mal formulada. Ahora que lo leo bien y con el base a la pregunta, nosotros entendimos que había que escribir lo que era el tema de diacronía y sincronía. Nosotros lo interpretamos así, ese primer punto. No sabíamos que era como un número uno, que era una pregunta literalmente. No, o sea, sí, la pregunta era de que si respondía a eso. No, solamente está, en este caso dimos la definición de lo que nosotros entendimos, lo que era diacronía y sincronía. Claro, justamente. Fíjense que va a haber respuestas que hacen la misma metodología que empleó tu grupo, que es el hecho de una respuesta genérica que va directamente al fundamento teórico, de que es diacronía y sincronía, diferenciéndolos. Pero no responde la consigna justamente que implicaba, bueno, ante una pregunta puntual que tiene que ver si esto lo enfoco más desde un criterio sincrónico o uno diacrónico, esa respuesta no se dio. Y hay gente que sí, la respuesta anterior, lo que hizo fue decir, si nosotros consideramos que la primera pregunta tiene más que ver con un enfoque sincrónico. Entonces yo vuelvo a preguntar, viendo cómo está formulada la 1 y cómo está formulada la 2, esos dos ítems, para ustedes, cuál corresponde a un enfoque sincrónico y cuál corresponde a un enfoque diacrónico. No sé si quiere que responda encima, porque yo fui una... Preferiría que sea gente que no haya participado en la respuesta. Ok, 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 listo. Gracias. Bueno, esto ya es, si han visto en Netflix, digamos, la nube. Bueno, cambiamos los altamontes para grillo y tenemos así un exceso de grillo, digamos, que ya está tapando el universo en este momento. Así que, nada, se los dejo, digamos, la tarea para el hogar, porque evidentemente en esta modalidad, digamos, no resulta. Pensé que iba a ser algo bien interactivo. Dejamos lo interactivo para el juego de la segunda parte con Baxin. Pero, nada, como sugerencia, chicos, es para ustedes. Así que, por favor, digamos, si hay una consigna, y como dirían con José Luis Cabeza, la peor opinión es el silencio. No sirve, digamos, el tiempo muerto. Es enemigo, digamos, de esta modalidad interactiva que pretendemos tener, digamos, acá en el práctico. Porque para tiempo muerto, de repente nada está el... La escucha, digamos, la exposición del profe, del teórico, de Daniel. Cuando ustedes, digamos, están justamente escuchando teoría. Y el espacio del práctico es el espacio de la interacción, el de la aplicación, el de la práctica. ¿Sí? Entonces, si queda todo supeditado lo que yo pueda decir, no estaría funcionando la modalidad de práctico. ¿Se entiende eso? Bueno, tratemos de ponerle un poco de cuerpo a la respuesta. Porque encima no lo estoy viendo, estoy compartiendo pantalla. Apenas veo un par que están ahí. Se pone muy difícil. Bueno, vayamos a otro tipo de... Otra respuesta. ¿Alguien la puede leer rápidamente? El lenguaje inclusivo se propuso como una forma más justa al hablar incluyendo a personas que no se sienten identificadas con los géneros dominantes, masculino y femenino. En su primer momento, la generalización de la palabra en todo un conjunto se lo relacionaba. Por ejemplo, todos los trabajadores, teniendo como masculino la forma de llamarnos a la totalidad de la sociedad. Luego, empezó a aparecer el arroba y la equis, en función a todo un conjunto. Esos signos que están en lugar de algo es su objeto dominante. En la actualidad, el género dominante masculino es reemplazado por la letra E. Todes les trabajadores. Los jóvenes son los que más promueven su utilización. El lenguaje no sexista o inclusivo es un fenómeno global, dispuesto a que todos puedan verse identificados en la sociedad. Esta lengua avanza y es independiente de las normas o reglas que le imponen. Bien, ¿les parece que responde a la consigna? No, porque no explicaron si era sincrónico o diacrónico. Exacto, vieron que en alguna parte de un recuadro decía, no contesten a la temática, que acá viene a ser solamente una excusa el tema de la voz inclusivo. No es para que se metan a entrarse, digamos, a políticamente posicionarse, o explicitar o describir lo que ocurre con la voz inclusivo, simplemente era una excusa justamente para ver el tema de lo diacrónico y lo sincrónico. Vieron que hay dos formas de respuestas que no estarían siendo las correctas. Una es cuando contestamos la teoría en términos genéricos sin la mínima alusión a lo que pide la consigna. Les digo esto porque les puede pasar en el parcial. Y otra es cuando se meten en la temática que se utilizó como ejemplo, pero no dicen nada en términos teóricos. ¿Me siguen? Sí, sí, se están viendo. Entonces cuando ustedes tienen que hablar, cuando tienen que responder la cuestión de diacronía o sincronía, es aplicada al ejemplo, a los dos ítems que di, digamos, cuál enfoque que consideran que sería más pertinente para un tratamiento sincrónico, cuál para un tratamiento diacrónico, pero en relación a los ejemplos que se dieron. Entonces no hay que ni quedarse con el ejemplo, meterse a filosofar acerca del ejemplo, pero tampoco hay que dejarla de lado, porque el ejemplo, digamos, lo que nos sirve es para la aplicación de la teoría, en un ejemplo práctico. Lo que tienen que hacer cuando hay una consigna que trabaja sobre un ejemplo, es aplicar la teoría a partir de explicitar lo que pasa con ese ejemplo. ¿Se entiende? Si no, digamos, en un caso se deja fuera la teoría, y en otro caso lo que se hace es dar solamente teoría sin aplicación a nada. Los que tienen a mano el trabajo práctico, ¿pueden volver a repetir la consigna donde estaban formuladas? ¿Qué parte, profesor? Las consignas, chicos, justamente. ¿En qué punto? Los que ponen los casos, chicos. Lo que estamos hablando está recientemente, por favor. ¿Qué aspectos del lenguaje inclusivo se modificaron desde los debates que los instalaron como demanda política en Argentina hasta la reciente resolución del INAES? ¿Qué recomienda su uso con el fin de promover una comunicación que evite expresiones sexistas? Bien, volví a leer y tratá de detenerte en el aspecto temporal. Fíjense cómo está construida la consigna. A ver si se dan cuenta. En ese caso, en ese punto sería diacrónico. ¿O no? Porque dice que se está modificando desde los debates que lo instalaron como demanda política en Argentina. Está hablando de un punto específico en el tiempo. Si vos lo decís, un punto específico en el tiempo, me suena más asincrónico. Perdón, sincrónico. Si dije diacrónico, estoy medio dormido. Es sincrónico. A ver, la pregunta venía con el ítem, digamos, viene con un poquito de mugre ahí para un poquito de picardía de mi parte. Pero, porque para nada, si uno se pone estrictamente en estudios diacrónicos, tiene que empezar, digamos, por lo menos periodos largos de tiempo. A veces, de acuerdo a la predicción histórica, se puede tomar un siglo, otro es un momento estilístico, pero son generalmente tiempos considerados largos. Pero, ¿por qué le digo que venía con un poquito de trampita la consigna? Porque hay unos modificadores de tiempo que están claramente formulados y que generan una intención. A ver si alguno la puede encontrar. ¿Dónde está la trampita? A ver si volvieron a la consigna. Perdón, disculpe. Estaba silenciado. ¿Podría ser cuando dice que la demanda política en Argentina hasta la reciente resolución? Bien. Ahí dijiste justamente uno de los dos modificadores que hacen a la cuestión temporal. ¿El tiempo? Sí. ¿Y yo digo si salió el tema y cuando la NEA expuso la resolución? Perfecto. Va por ahí. Si yo, digamos, en la formulación intencionalmente pongo desde hasta ¿Qué estoy provocando? Estás marcando un tiempo Bien. Que se vea qué sucedió en ese periodo. Que se analice qué pasó desde que se instaló el debate hasta que la NEA sacó el artículo donde recomienda su uso. Tipo, ¿Qué sucedió en todo ese tiempo para que la NEA saque esto? Estás marcando un periodo. Perfectamente. Estamos marcando un periodo por un lado pero ¿Cuándo está la trampita? Si uno dice desde este momento hasta este momento que fue incorporado en las pautas de la normativa digamos del INAES para la actividad pública ¿Sí? Y estamos trabajando sobre el lenguaje inclusivo uno podría también pensar ¿No hay una lectura diacrónica? Desde las primeras manifestaciones del lenguaje inclusivo hasta que institucionalmente se configura y ya digamos obtiene una normativa una cierta prescripción de su uso en ámbitos institucionales? Sí. Ahí la trampa le diera un poco que por ahí a algunos si pensaba en el fundamento en los argumentos que estamos utilizando y diera cuenta digamos de la trampita ¿Por qué? Porque podemos pensar esa consigna y decir bueno si yo me paro desde el lugar de la asociación temporal desde ASTA y lo miro como una asociación temporal estoy viendo la modificación que se produjo desde el punto 1 del punto A al punto B desde las primeras manifestaciones políticas de su inclusión como en la agenda digamos de derecho hasta su institucionalización digamos en el INAES ¿Me siguen? Pero a la vez si yo digo desde ASTA como recién reconoció un compañero también estoy delimitando un recorte temporal ¿Me siguen? Y en ese caso yo estaría delimitando un tiempo que requiere un enfoque sincrónico porque estaría mirando qué ocurre en ese estado de situación de la lengua con respecto al lengua inclusivo desde las primeras manifestaciones políticas hasta su institucionalización digamos en el INAES entonces estaría recortando un tiempo preciso y eso requiere un enfoque sincrónico Si yo voy a la segunda a la que habla de los casters digamos la que habla de los streamers ahí ya el enfoque está mucho más claro no está esta ambigüedad a propósito que estaba en la primera Ahí sí participaría en el otro caso la diacronía o no Pensalo a ver Argumentalo quiero decir Bueno, claro el segundo punto dice ¿Por qué niñas y adolescentes utilizan términos como spoiler streamers casters y gamers para referirse a ciertos consumos mediados por tecnologías además de que ya de por sí que las tecnologías evolucionan siempre por ende también algunas palabras o la lengua misma va a ir evolucionando conforme pasa el tiempo ahí ya el tiempo se vuelve una variante lo que es la de la diacronía A ver ¿Todos coinciden con eso? Yo podría pensarlo desde el lado como que la gente se tiene que ir adaptando al avance de la tecnología y hablar así al lenguaje al a los términos como streaming y esas cosas streamer está bien pero esa consideración digamos es accesoria o sea no tiene nada que ver con lo que estamos preguntando lo que estamos preguntando es si se adecua más para su investigación a un enfoque sincrónico o a uno diacrónico vuelvan a formular la consigna do o no o o o o o o Podemos verlo como un enfoque sincrónico Bien, ¿por qué? Porque no está siendo una sucesión De eventos Para ver un enfoque diacrónico Perfectamente A ver si sigue alguno más el argumento del compañero Claro, o ese te refería a que no va a observarse efectos a futuro ¿O no? Efectos a futuro ni efectos a pasado Porque no... Bien, ahora se lo estoy entendiendo Bueno, me encantaría que más voces Que las que por ahí están participando en este momento activamente Activaran, vaya redundancia Y escucháramos puntos de vista No, creo que lleguemos a las sintagmáticas asociativas Así que después yo les pediría que este trabajito Que acá no se pudo realizar Bueno, por cuestiones que están a la vista Lo puedan llevar a cabo pensando ya en el tema del parcial Pero para darle un cierre a las preguntas que tienen que ver Con el eje sincronía-diacronía Había un poco de trampita en la primera sobre todo Porque nos coloca en esa ambigüedad Desde hasta, por un lado, implica un recorte O sea, sitúa, delimita un espacio-tiempo Donde estamos analizando Qué ocurre con la lengua Pero a la vez está implicada la noción De sucesión temporal Y por eso de cambio de estado de la lengua Y básicamente por la potencia La política que tiene el cambio de la lengua Con respecto al lenguaje inclusivo Que no es meramente una cuestión ni formal Ni estilística, ni de tendencia de moda Sino que hay una disputa ideológica por el sentido Y una demanda política supuestamente Que algunos no entienden O que marginan O que dejan en un costadito Y que otros colectivos entienden Que se juega mucho más que una cuestión de una E O una X o lo que sea Pero lo importante era entender ahí Por cómo está formulada una pregunta Por ejemplo, pensando en términos de una hipótesis Investigación De un criterio metodológico De algo que ustedes van a investigar Para un trabajo Cómo está formulada la pregunta O sea, ese tipo de cómo está formulada la hipótesis La pregunta, el problema Digamos, de esa investigación Habilita que lo pensemos en términos sincrónicos O diacrónicos Se le va a cortar la clase, profesor Sí Bueno Lamentablemente no nos dio más para este Por favor, después Y ya entramos Con el otro enlace Ya para la parte de abajo